El martes 12 de noviembre hablaremos en nuestro programa de Rojo y Nero Televisión del franquismo y del resurgimiento del pensamiento fascista, que podemos ver en los discursos rancios de partidos políticos e instituciones como la Iglesia. Desde Canal 33 de la TET de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web rojainerotv.org. El martes 12 de noviembre a las 21 horas. Te esperamos. ¡Gracias!